Báilala, báilala, pero báilame la pena que esta abuela quiere estar Báilala, báilala, pero báilame la pena que esta abuela quiere estar Báilala, báilala, pero báilame la pena que esta abuela quiere estar Báilala, báilala, pero báilame la pena que esta abuela quiere estar Una baila para aquí, ya lo bailo para allá Un patito para adelante y otro para allá ¡Alecana! ¡Alecana! ¡Que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada de verdad! Un poco de concierto con un cantamento, mi palabra, mi palabra Y yo sigo con un pirámide todo, y así me vuelvo a cantar ¡Alecana! ¡Alecana! ¡Que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada de verdad! ¡Que no hay nada, que no hay nada de verdad! ¡Pensa de lleno, que no hay nada de verdad! ¡Que no hay nada, que no hay nada de verdad! ¡Alecana! ¡Alecana! ¡Que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada de verdad! Yo soy letterón, soy bandero, y esto da lo mismo a mí Sonido con un pirámide y lo grito, y si todo con su espito ¡Alecana! ¡Alecana! Quiero bailar de la fecha, quiera que está buena de vida Pero que vámonos, vámonos, vámonos de verdad Ella fijo bien a mis panas, hoy a mis panas viva Bailar, bailar, quiero bailar de la fecha, quiera que está buena de vida Baila, toca bailar, bailar, baila, bailar, 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 bailar Málaga, toca bailar, bailar, baila que pasa Al másgraya lo vuelve, pero no me voy, bailar Usted es solo basta No hay cara de la playa, que no es la pena huelga. Un poco, hay que despegar a eso, y que con detener plexando fuera gente, sino que se dejó ponleada, no hay cara de la playa, pero no hay cara de la playa. No hay cara de la playa, no hay cara de la playa. Me quiero de la playa, nos hermanero, sí, señor para acá, Que no soy muy gallegina, que no te voy a bailar Baila, 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 pero baila de la oceana, que no baila de la oceana, que no baila de la oceana Que no baila de la oceana, 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 que no bail ¡Baila! 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 ¡Pero báilame la plena que está buena de verdad! ¡Para que goce con la plena! ¡La plena sabrosa! ¡Aquí en un cosquí te digo que se goza! ¡Baila! ¡Baila! ¡Pero báilame la plena que está buena de verdad! ¡No hay buena por aquí! ¡Escucha lo que te digo! ¡Ahora me vas a tirar una foto! ¡No va a salir un negativo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Pero báilame la plena que está buena de verdad! ¡Oye! ¡Escucha el coro! ¡Escucha lo que te dije! ¡Ahora estoy colegitando mi hermano! ¡Para con el piano! ¡Baila! 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 para que apostar nada más. báilala, báilala. Mueva que la huelta, que esta huelta... de hoy en día. fíjese mi ritmo, nada más. báilala, báilala, Que lo baptême la huelta, que esta huelta de hoy en día. es que yo vengo vacilando delante a de los pateros que parece verdad! Que ahora viene en la capela La gente de Junco a gozar Bailará, bailará Pero báilame la pena Que está buena de verdad Silencio debajo de la calva Que ahora vengo a cantar Como de mi maestro Rafa Concepción Bailará, bailará Pero báilame la pena Que está buena de verdad Si esto aquí se ha puesto bueno Escucha lo que te dije Rafa Concepción Para ponerte a gozar Bailará, bailará Pero báilame la pena Que está buena de verdad Cuando se habla de la pena Todo el mundo tiene que mencionar A Rafa Concepción Con su freno nada más Bailará, bailará Pero báilame la pena Que está buena de verdad Y tú me dices que los cantantes Quieren que irse pa' la esquina Que vayan a tomar A prender de tu esquina Bailará, bailará Bailará, bailará Que seré puro y parcero Seguirá el que venga a mirar Registro concepción Que también cuando le meten la mano En el quinto Está rapado en un sesión Bailará, bailará Bailará Pero báilame la pena Que está buena de verdad Hoy yo vine de paseo Yo vine a cantar Pero encuentro con un maestro A cual le voy a dedicar Bailará, bailará Bailará Pero báilame la pena Que está buena de verdad Ustedes que están grabando Hoy están En la combinación En el pueblo Junto con Rafaelito Concepción Bailará, bailará Pero báilame la pena Que está buena de verdad Sigue mi cuerpo sabroso Y eso bien lo sabes tú Ustedes tan tentaditas Parece que le echaron Tres y tú Bailará, bailará Pero báilame la pena Que está buena de verdad A los herederos de la calpa Que se vengan para acá La pera mira, se suda Y se goza de verdad Y se empacará Bailará, bailará Pero báilame la pena Que está buena de verdad El maestro de la historia De la parte cultural Como yo tengo uno presente De a cual le voy a dedicar Bailará Bailará Desde el maestro de la mala Que está buena de verdad Pero báilame la pena Que está buena de verdad Tres y tú Tres y tú Báilame la pena Que está buena de verdad Y se me deja Pero báilame la pena Tres y tú Tres y tú Y se me deja Pero báilame la pena Yo sigo Música 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 Música